Mañana a 42 minutos, iniciamos el diario con sus invitados y nos acompaña el director de CREO, Guillermo Lazo, quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, señor Lazo? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación y a sus órdenes. ¿Por qué plantea usted el tema de una consulta para el tema de las enmiendas constitucionales? Porque de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el derecho constitucional, un cambio de ese tipo requiere de una consulta popular, requiere que se le consulta al pueblo y lo que se pretende es utilizar el atajo de la enmienda para actuar de espaldas al pueblo y simplemente basado en una mayoría de 100 personas en Asamblea Nacional. ¿Es decir que sería inconstitucional el que se establezca una enmienda vía Asamblea y no consulta? Yo lo que quiero decir es que políticamente debemos actuar para hacer frente a semejante propósito. Y asumir los riesgos que implica el riesgo mayor de que se altere algo fundamental de la democracia como es la alternancia en el poder. O sea, se está alterando la estructura del Estado bajo y su suyo y por eso requiere entonces... Por supuesto que sí. Mire usted, la historia constitucional del Ecuador nunca ha considerado la reelección indefinida de manera inmediata. Ha habido algunas constituciones donde se ha permitido la reelección indefinida pero pasando uno o dos periodos presidenciales. El propio Eloy Alfaro, el ícono de este gobierno en la constitución de 1906 redujo el periodo presidencial a cuatro años y estableció la reelección indefinida pasando dos periodos presidenciales. ¿Por qué ahora entonces querer hacer una reelección indefinida? Sobre todo con algunos argumentos que tienen justificación en el plano personal o en el plano particular de un movimiento político. Y el Ecuador, de 15 millones de habitantes, va más allá de una persona y un movimiento político. ¿Acaso es que les preocupa que el presidente Correa sea nuevamente candidato y no se le pueda ganar? Mire, este es un tema, por un lado estructural, lo que tiene que ver con la constitución en sí y por otro lado un tema de carácter electoral, que no hay que confundirlo. No podemos simplemente soslayar la necesidad de actuar institucionalmente respetando la constitución con un tema de un cálculo electoral para el 2017. La constitución, si quiere ser cambiada, tiene que ser consultada al pueblo. Si el pueblo está de acuerdo con la reelección indefinida e inmediata, pues no queda más que aceptar la voluntad del pueblo. Pero en este momento, más del 60% de los ecuatorianos considera que es necesaria una consulta popular. Entonces, que sea el pueblo el que decida lo que él considera adecuado para la constitución. ¿De dónde saca esas cifras? Encuestas de ese dato. ¿Los tiene ahí claramente definidos en ese sentido? Sí, y han sido publicadas. Algunas otras encuestas hablan de más del 80%. Yo quiero ser conservador y decir más del 60% de los ecuatorianos. Y además, la mayoría de los ecuatorianos no está de acuerdo con la reelección indefinida. Si se consultaron cosas como los toros, las peleas de gallo, creo yo que hay que consultar si queremos reelección indefinida de manera inmediata. ¿Y lo otro? ¿Cuándo va a iniciar el tema de la recolección de firmas, entonces? ¿Usted o quién más? Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros lo vamos a hacer y no solamente queremos convocar una consulta popular llamando a la recolección de firmas de los ciudadanos para consultar sobre este tema de la reelección indefinida, sino otros temas más. ¿Como cuáles? Entre esos, la dolarización. ¿Le preocupa el tema? Claro que sí. ¿Por el nuevo código monetario y financiero? Claro que sí. Es importante porque la dolarización se ha convertido en un valor esencial para la sociedad ecuatoriana. ¿Y está en riesgo la dolarización? Porque familias de clase media, de clase trabajadora, han logrado construir un patrimonio. Teniendo la certeza de ganar en dólares, asumir una deuda en dólares, poder predecir el pago de esa deuda y construir un patrimonio. Esto no sucedió en la última década del siglo pasado, cuando muchas familias perdieron sus casas, perdieron sus autos en un proceso de devaluación agresiva. Por eso, ese valor debe de ser conservado para la sociedad ecuatoriana. Y qué mejor que sea el pueblo que diga, yo quiero la dolarización, un régimen monetario basado en el dólar. Eso es lo que yo quiero. Lo tiene que decir el pueblo ecuatoriano, para que este y futuros gobiernos alineen sus políticas públicas hacia el objetivo de fortalecer ese valor esencial de la sociedad ecuatoriana. Y no andar con ambigüedades, que un día se dice, no, tenemos que respaldar la dolarización. Aunque no me guste, yo no estoy de acuerdo, pero hay que respaldarla. Y yo me pregunto, en enero de este año también nos dijeron que sería malo alterar las reglas del juego cambiando la constitución. Y en mayo cambiaron de opinión. ¿No será que después de cinco meses también cambiarán de opinión? Por eso es bueno consultar y que quede claro que es una decisión soberana del pueblo ecuatoriano. El código monetario y financiero, financiero y monetario, pone a usted, a juicio suyo, pone en riesgo el tema de la dolarización. Mire, yo no quiero decir eso. Pero es bueno eliminar ambigüedades cuando se habla de una moneda electrónica. Si esa moneda electrónica es para agilitar transferencias, pues bien, eso es algo usual en el mundo moderno. Pero si esa moneda electrónica, redactada con ambigüedad, pretende en un momento dado convivir con el dólar, entonces yo no estoy de acuerdo, como la mayoría de ecuatorianos no lo estarán. Porque entre otras cosas el código monetario y financiero habla de mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas, procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los requímenes de seguros y entre otros. Bueno, eso es algo lógico, técnicamente correcto, porque obviamente hay que cuidar la estabilidad de un sistema que administra los depósitos del público. Eso está muy bien. Lo que no es posible es que ahora el Estado controlador que tiene a una persona frente al panel de breakers, él decida qué palanca eleva para alumbrar la luz de oportunidades en un sector y qué palanca baja para pagar la luz de oportunidades en otro sector. Y eso es lo que se llama la dirección del crédito por parte de la futura Junta Monetaria. ¿Se refiere a las acciones entonces de esa Junta Monetaria? Sí, por supuesto, porque son ellos. Yo consigo a la sociedad como un orden espontáneo, que nace de abajo hacia arriba, donde conviven 15 millones de proyectos de vida, uno por cada ecuatoriano. No creo en aquel concepto de que la sociedad la construye un grupo de personas o una persona por decreto o por ley de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esta discrecionalidad para prender o apagar oportunidades de uno u otro sector es algo que yo doy en llamar este Estado controlador que de alguna manera está ir respetando la libertad individual de cada ecuatoriano. Señor Lazo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Siempre bienvenido. Gracias a Guillermo Lazo, director de Creo. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida.